Hola, amigos y a todas, vamos a participar en el concurso, y más o menos en el acta del concurso. Fueron 25 presentados, de esos 25 quedaron los 15 por no acomodarse a las bases del concurso, y de los que quedaron elegimos a dos finalistas y un semifinalista. Los criterios de valoración, a la hora de elegir a los ganadores, fueron un poco la originalidad, la creatividad, un escenario diferente y la expresión diferente. Bueno, pues, ahora vamos a proceder al ordenamiento del chemizu del año 2015. Gracias. 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 Es que hay un baile que por 50 euros, por 50 euros ha gastado en algunos de los establecimientos de consejo, que el muchacho se va a dar un nuevo baile a la obra. Ahora, vamos a... Primero, ¿qué está bien? Vale, pues vamos a ver con la semifinalista, semifinalista, Anchenita 2015, Andrea. Vamos a dar un diploma porque consideramos que hizo este trabajo muy guapo, muy bueno, y que para no que bien vuelvo otra vez a intentar, porque ahora se mueva a hacer una chiquita, ¿vale? Una acción para la boca, porque está el niño. Vale, gracias. Y va a chiquita este año, la chiquita 2015, la ganadora Alflor. Bueno, la función que van a tener, tanto el chenizo como la cheniza, y bueno, la semifinalista, fíjido para lo que me llamas es el chenizo, ¿vale? No pierdes la esperanza. Va a ser que nos van a representar en los diferentes actos públicos que hagamos en Xena, y van a tener una serie también de privilegios, ¿vale? Este otorgamiento y el primer año que se fae va a durar un año, y para el año que viene tendremos que entregar la banda a los que nos vayan a sustituir, ¿vale? Van a tener privilegios en la piscina, en el teatro y en todo acto cultural que haya en el consejo, porque consideramos que la joven duce una pieza clave también en bola, y que a veces está un poco, digamos, en la sombra. Entonces van a ser los nuestros pilares a la hora de entregar premios, a la hora de hacer cualquier evento, siempre vamos a intentar que no tiran por ellos, ¿vale? Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos, bueno, gracias a los que participaron, muchas gracias a vosotros, esperamos que para el año que viene, bueno, que nos cometís la experiencia, y gracias a todos por venir, gracias a Uydo por apoyarnos, que es la informadora jovenil que nos echó un cabentón, a los miembros de las asociaciones juveniles Natalia y Alex, y, bueno, y al ayuntamiento, por otro lado a los premios, ¿no? Muchas gracias.